Otro resultado nuevamente, o nuevamente podéis ver el video de cómo lo hicimos. Antes y después, nuevamente, otro, lo hicimos en el 2014, la encontramos nuevamente, esta chica del 2016, y antes es para la eliminación de esos lunares, y después no tenía absolutamente nada. Nuevamente, la misma chica, ese lunarcito ahí, lo eliminamos sin que tuviera ningún residuo, ninguna cicatriz, ni nada. Yo me acuerdo exactamente, la encontré, pero le dije, a ver, es que me acuerdo de ti, ¿quién es? ¡Ah, te hizo el tratamiento! Y, pero no tienes nada. Sí, no tengo nada. Entonces, normalmente, el 95-96% de los casos de los lunares, tiene este tipo de resultado, sin trazo ninguno. Este es un chico muy guapo, un modelo de fama internacional, claro, que se ve del ojo, y le eliminamos a ese chico que soy yo, esa cosita ahí, no sé cómo se llama. Y, claro, que podéis verlo todo en la página web, lo grabamos y lo publicamos, y también podéis ver la recuperación. Podéis ver, del principio al final del tratamiento, la recuperación, el resultado final, todavía sigo viviendo. ¿En todos los tratamientos se ha realizado una sola sesión? Sí, todo lo que veis en una sola sesión.